hola hola amigos del canal de servizumos el gran confeccionista vamos a hacer este vídeo para explicar el funcionamiento de esta zinger referencia 9836c una máquina muy bonita un modelo bastante apetecido por los conocedores con variedad de funciones una máquina que no tiene nada que envidiarle a las máquinas actuales un modelo vintage que está bien conservado aquí tiene un compartimento donde tiene los accesorios vamos a ir enseñando a medida que hacemos el vídeo toda la máquina y los accesorios esta máquina cuenta con este aditamento que se retira cierto este cajoncito para dejar el brazo libre para poder hacer las costuras tubulares si queremos hacer botas de gin entonces quitamos este codo cajón para dejar el brazo libre fácil de poner y fácil de quitar los accesorios para esta máquina se consiguen fácilmente las planchuelas se prensa tela las agujas todo se consigue fácilmente todo lo de zinger es muy comercial aún el pedal es electrónico esto entonces es fácil regular la velocidad presionando a fondo el pedal o presionándolo suavemente tiene todas estas puntadas más de 30 funciones de puntadas viene con dos discos este dibujito es un disco que está aquí puesto para hacer todas estas figuras y aquí en el compartimento tenemos el otro disco para cuando vayamos a hacer las figuras de este lado listo todas las puntadas decorativas y aquí están las instrucciones para poner y retirar el set de discos es muy fácil el devanador completamente funcional con movimiento independiente al de la barra cuando queremos es devanar y queremos que no se mueva la barra del prensa telas debemos llevar el devanador hacia la derecha presionar acá cierto y ahí ya queda el devanador con movimiento independiente a la barra esto ahí ya se mueve solo y cuando queramos otra vez coser llevamos el devanador a la izquierda presionamos aquí esta tapita giramos el volante hacia la hacia el frente de nosotros y ahí suena clic cuando haga clic ya está disponible para presionar el pedal y que se mueva la barra de la aguja listo entonces ese es el funcionamiento del devanador muy fácil en otro vídeo ya explicamos cómo se hacen los ojales que también está aquí en el canal no olvides suscribirte esta máquina ya se vendió en el catálogo que tenemos en el chat de whatsapp que está escrito en la parte de abajo puedes encontrar las máquinas disponibles constantemente estamos renovando el catálogo estudio los estamos haciendo para nuestra clienta que está en san jose del guaviare y le vamos a enviar esta hermosura esto y para cualquiera que quiera aprender cómo usar este tipo de máquinas de modelos de zinger ese es el modelo 9836 c que tiene todas estas puntadas entre ellas la costura tres pasos que es la que está aquí en la letra c si queremos entonces posicionar aquí las puntadas pues aquí de acuerdo a cada letra ubicamos este dial entonces con la de la b pues se hacen las de la b la c se hacen las de la c y así vamos a empezar a hacer en la la costura recta y el zig zag esto esta palanquita es para posicionar la barra de la aguja a la derecha al centro a la izquierda dependiendo si vamos a hacer alguna costura por ejemplo poner una cremallera por lo general se utiliza en el centro aquí le damos el ancho de la puntada es decir que al izquierda al lado izquierdo sería costura recta y hacia el lado derecho diferentes anchos de puntada es decir el zig zag aquí este dial es para hacer el largo de la puntada aquí le graduamos cortico o larga puntada básicamente eso es lo que hay que saber de esta máquina el enhebrado también ya lo explicamos en otro vídeo que está en el canal recuerda que estamos en youtube en tiktok en instagram en facebook en todas las redes sociales y que si quieres adquirir una máquina te la enviamos desde bogotá a cualquier destino nacional y te comunicas al chat de whatsapp que está escrito en la parte de abajo de este vídeo vamos a empezar haciendo costura recta posicionamos la palanca a la izquierda aquí le damos el largo de puntada que queramos siendo 5 el máximo este es el botón para rematar la costura cierto esta máquina es robusta es pesada metálica este material es metálico el interior también es una estructura metálica así que es una máquina de alta cama no es plástica dura mucho tiempo es una modelo de los años finales de los años 90 y está bien conservado y funcionando perfectamente listo ese es el la costura recta aquí estamos cosiendo drill de acuerdo al material le ponemos un calibre de aguja adecuado al material la máquina con estas agujas de diferentes calibres y aquí también va una hojita donde se explican los fallos y remedios más comunes de la costura que te va a servir que te va a ser de mucha utilidad esto revisamos que la costura por debajo esté bien cierto si está suelta la costura por debajo pues lo que tenemos que hacer es apretar aquí la tensión del hilo que viene de arriba esto también está explicado en el en otro vídeo que está en este mismo canal de esta misma máquina 98 36 c para hacer zig zag entonces siempre la barra arriba la barra de la aguja para manipular estos estudios sería listo es exacta mensajes en la letra aquí le graduamos el largo de la puntada y aquí le damos el ancho de la puntada y listo perfecto todas las máquinas que tenemos en el catálogo antes de enviarte la siempre te hacemos un vídeo para que la veas en funcionamiento y te la enviamos con la muestra de postura esta ya no está disponible porque ya la adquirió una de nuestras clientes en san jose del guaviare y estamos haciendo el vídeo para enviársela vamos a hacer la costura tres pasos que es la letra c entonces llevamos el día hasta la letra c esa costura se hace con puntada corta es especial para materiales licrados para telas elásticas o sea para los que hacen corsetería y ropa licrada esta puntada es la precisa y ahora vamos a también hacer una figura decorativa esto recta zig zag costura tres pasos bueno este es para apretar la tensión desde 0 hasta 9 más apretado dependiendo también de la tela dependiendo de del hilo que usemos hay que usar hilo aguja adecuados a la tela que estemos cosiendo no es lo mismo coser seas o licras que coser materiales rígidos o gruesos vamos a hacer aquí por ejemplo esta letra f esta de acá la que está en negrito si queremos hacer la que está en negrito pues es aquí se ubica con esta numeración si queremos hacer la que está en rojo entonces este dial lo ubicamos aquí este pues esta partecita roja y nos va a ser la de que está en rojo y recordemos que con este otro disco se pueden ser inserta acá y se hacen las de este lado ahora mismo estamos haciendo las de este lado esta es la puntadita decorativa que está en rojo y ahora vamos a hacer la que está en negro de esa misma posición de la letra f esta es una máquina hermosa de alta gama excelente calidad que también se ve bonita esta puntada aquí con puntada corta la letra f perfecto listo esa es la costura que acabamos de hacer ahí la tenemos esperamos que les haya gustado el vídeo la máquina pues está como dijimos en buenas condiciones con algunas marquitas del uso normal del desgaste aquí con estas peladoritas vamos a detallarlas bien aquí en esta parte aquí en esta parte también listo son detallitos estéticos que no afectan para nada su funcionalidad en general está en buenas condiciones por aquí también tiene machitas rayitas aquí tiene el interruptor para prenderla y apagarla con esta máquina aquí es el porta hilos vean este es el porta hilos que retiramos este cosito para meter el hilo acá el tubino y luego lo aseguramos con este aditamento listo estos son los prensatelas los carreteles accesorios este tornillo es por si tenemos un mueble ascensor y lo queremos poner en el mueble ascensor original que también tenemos disponible